Mira, esta es una especie de ave. Mira, qué lindo. Guau. Oh. Oh. Mira, es un excéntrico. Dice que nos vayamos más atrás, porque si no toda la gente... Uy, Chony. Hola. Nach Perú. Oh, es muy grande. Oh, mira a todo el mundo tomándole fotos. Ahí va a tirar, mira. Oh. Sus gotas de plata. A ver, va a abrir. Mira, esas salas, qué lindo. Como un pavo real, mira. Enorme. Hermoso. 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 Hermoso.